Hola amigos, bienvenidos a mi tráiler de análisis de la serie Emanet. Alil Ibrahim Zeyhan se está reuniendo para nuevos proyectos en nuevos canales mientras que la serie Emanet va hacia el final. Alil Ibrahim Zeyhan está en conversaciones especialmente para papeles protagónicos en canales nacionales y para escenarios con una historia sólida. Cuando el acuerdo esté hecho y el proyecto esté claro, esta noticia la conocerás primero de mí. Por favor, dale me gusta y comenta mi video para esto. En el próximo episodio, Yaman se enterará de que Nana se casará con él bajo la presión de Nedim. Yaman, quien escuchará todo usando una grabadora de voz, jurará salvar a Nana de la mano de Nedim. Nana seguirá aguantando todo por Yaman y Yusuf. Cuando Nedim y Nana están en la mesa de la boda, mientras se celebra su boda, Yaman asaltará el salón de bodas y salvará a Nana de las manos de Nedim. Lamentó no haberle dicho antes a Nana sobre sus sentimientos. Yaman, que no quiere volver a llegar tarde, invitará a cenar a Nana y le confesará sus sentimientos. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y contarnos todo lo que piensas en la sección de comentarios. Adiós.